Muy bien, Andy Pereira, Joaquín Sabina. ¿Encontró a Brillo o no lo encontró? Sí, lo encontró. Muy bien. Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado, comenzamos con Mari Carmen Marín. Adelante, Mari. Andy Pereira, muy bien, nuestro Joaquín Sabina. Tenemos que trabajar mucho más en la interpretación, en la conexión que venimos diseñándote desde el inicio. Hay que trabajar mucho en eso. Siento que tienes el espíritu, pero hay que exteriorizarlo, hay que expresar todo lo que me dice la canción. Hoy me faltó un poquito eso. Y me sigue faltando bohemia. Algo tiene que hacer, señor, usted. Ya sabe. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Con todos los chilicos. Fin de semana, fin de semana de... ¿Cómo? Fin de semana de copas. Fin de semana. Chicos, llévenlo a algún lado acá, Joaquín Sabina. Tiene varios paisanos ahí, todos los chilicos que han venido, que se lo lleven a una fiesta. Que se lo lleven a una fiesta y es lunes con gallitos. Una matarina. Está todo muy bien. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Marín, Fernando Armas, lo escuchamos. Una matarina, ¿sí o no, Andy? Bueno, cuando uno imita, tiene que robarle un poquito del alma, un poquito de la voz, un poquito de características, de actitudes. Y es verdad que eso hace que nosotros nos mimeticemos y transmitamos todo ese personaje. Y ahí hay que asumir el personaje que uno está imitando. Y la verdad que en este concurso nosotros tenemos que ver que progresivamente vayan avanzando. Y hoy día, alguien a ti te ha robado la imitación. Muy bien, Fernando. Fernando Armas, muchísimas gracias. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Se llama la canción. ¿Quién le ha robado a usted la afinación, señor? ¿Quién le ha robado la imitación? No se parece en la voz hablada. Hoy día en la voz cantada se ha parecido menos que nunca. Ha estado desafinado por buenos momentos. Y en actuación también estamos lejos el día de hoy. Siendo un día de eliminación, les pedimos que traigan su mejor interpretación y su mayor esfuerzo. Y la verdad, no lo he visto. Muy bien, señores del jurado. Muchísimas gracias, caballero. A tomar asiento.